Alcalde de Cuellar, Jesús García Pastor, secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, delegados territoriales, presidente del jurado, maestro Santiago Martín Elviti, miembros del jurado, integrantes de la Mesa de la Tauromaquia de Castilla y León, toreros, empresarios taurinos, ganaderos, miembros de asociaciones taurinas, artistas, querida Raquel, querido Juan Ignacio, medios de comunicación, señoras y señores. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este acto. Por cuarto año consecutivo nos reunimos para hacer entrega del premio Tauromaquia Castilla y León. En esta ocasión el premio ha recaído en los encierros de Cuellar, motivo por el cual felicitamos a todos los cuellaranos verdaderos artífices de la pervivencia y de la autenticidad de esta tradición a lo largo de los siglos y en representación de todos ellos a su alcalde, Jesús García Pastor. Desde que comenzara su andadura, este premio ha ido recayendo en quienes encarnan la esencia de la tauromaquia en nuestra comunidad, en castellanos y leoneses que han contribuido a engrandecer y embellecer. Esta fiesta, nuestra fiesta, la maestría, el arte y la dimensión humana de Santiago Martín Elviti, la quinta esencia de la fiesta, representada en la vida y en la muerte del joven torero Víctor Barrios, La pureza y la verdad del mundo del toro, encarnada en la ganadería Montalvo, de Juan Ignacio Pérez Tabernero. Señoras y señores, trascendiendo lo personal, con estos premios, la fiesta, el toro y el torero han sido reconocidos como elementos esenciales de una tradición que forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura. En esta edición, el jurado ha dado un paso más y ha premiado un espectáculo taurino popular, los encierros de Cuellar. Y lo ha hecho, según se desprende del acta del jurado, por su antigüedad, por su vitalidad y por su trascendencia para la tauromaquia de Castilla y León. Los encierros de Cuellar confirman el valor de la antigüedad de nuestros espectáculos taurinos populares. Esa manera de celebrar, esa manera de vivir la pasión por el toro, procede de la historia y del mantenimiento de la tradición. Y se hace presente en nuestra literatura, en nuestro arte, en nuestra arquitectura, en nuestra gastronomía. Hoy corroboramos esa circunstancia histórica y, más aún, la mejoramos. En 2017, por cada espectáculo taurino mayor, se han celebrado más de cuatro espectáculos taurinos populares. La ocasión que nos brinda esta edición del Premio de Tauromaquia es idónea para enorgullecernos, precisamente, de que los encierros de Cuellar sean los más antiguos de España. Circunstancia que ha quedado acreditada en diversos documentos históricos, pero también de su gran espectacularidad y del mantenimiento de la tradición en su ejecución. Ahora, siglos después del comienzo de esa tradición, los encierros de Cuellar están también presentes en las redes sociales y tienen su propia página web. La incorporación de este festejo a las tecnologías de la información y de la comunicación nos recuerda la importancia de estar acompasado con los tiempos que nos toca vivir. Esta realidad es la que ha llevado a la Junta de Castilla y León a poner en funcionamiento, el pasado mes de julio, el portal de la tauromaquia de Castilla y León. La pervivencia de los festejos taurinos populares dependerá también de que mantengamos la firmeza en su defensa, siendo conscientes, como lo es el Ayuntamiento de Cuellar, de la importancia de introducir constantes mejoras, escuchando a los vecinos y teniendo presente la conveniencia del diálogo con posesiones centradas en la protección animal. La concesión de este premio a un espectáculo taurino popular supone asimismo el reconocimiento a su vitalidad. En Castilla y León contamos con un patrimonio taurino con muy diversas variedades de festejos, de gran riqueza, de gran valor histórico, cultural, popular y festivo. En nuestra comunidad se celebraron durante 2017 casi 2.000 espectáculos taurinos populares, que suponen cerca del 11% del total nacional, dato que nos sitúa en la segunda posición en España y que implica un incremento respecto al año anterior. Hablamos de los encierros de Cuellar. Hablamos también de los encierros de muchas otras localidades. Hablamos también del toro en Maromado de Benavente, de los San Juanes de Soria, del toro júbilo de Medinaceli y de cientos de espantes, concursos de cortes, vaquillas, capeas, probadillas a lo largo y ancho de nuestra geografía. La vitalidad de estos espectáculos no solo reside en su variedad y en su cantidad. Su fundamento lo encontramos en la enorme demanda y en la participación social con la que cuentan, a la cual deben su existencia, su pervivencia, su creciente éxito. Demanda que se haya vinculada a menudo a las fiestas patronales de muchos municipios de Castilla y León, como es el caso de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Cuellar, que no podrían entenderse sin sus correspondientes festejos taurinos. Todos estos festejos se nutren, por tanto, de la propia comunidad local, entre la que destaca la importante afluencia de jóvenes, lo cual nos garantiza la pervivencia de la tradición. Los datos son reveladores. Uno de cada cuatro castellanos y leoneses asistió a un festejo taurino en 2017. Y más aún, muchos de estos festejos populares ya han adquirido interés fuera de su entorno más cercano. Así, a la consideración de fiesta de interés regional y nacional que los encierros de Cuellar ostentan desde hace años, se suma el reconocimiento en marzo de este mismo año como fiesta de interés turístico internacional. Y, precisamente, por este recién adquirido carácter de fiesta de carácter internacional, el jurado del Premio Tauromaquia de Castilla y León ha valorado, junto a su antigüedad y a su vitalidad, así consta en el acta la trascendencia de los encierros de Cuellar de cara a la promoción de la tauromaquia en su dimensión de patrimonio cultural y recurso turístico, pues, como dice el Tribunal Constitucional, las corridas de toros y espectáculos similares forman parte del patrimonio cultural común. Ese vínculo entre la cultura y el universo simbólico de lo taurino, tan presente en muchos municipios de Castilla y León, convierte a la tauromaquia en un recurso turístico principal de la comunidad. Y esta unión entre cultura y tauromaquia ha sido también aprovechada en Cuellar, para, por ejemplo, acoger en las capillas laterales de la Iglesia de San Francisco el centro de interpretación de los encierros. La distinción de interés turístico internacional y el Premio de la Tauromaquia de Castilla y León suponen los máximos reconocimientos para los encierros de Cuellar. Y, además, vienen a destacar los amplios atractivos de una villa medieval reconocida como conjunto histórico desde 1994, que cuenta con uno de los amurallamientos más notables de Castilla y León. Con el magnífico castillo de los duques de Albuquerque, ejemplo perfecto de ensamblaje entre patrimonio histórico y desarrollo actual. Con un extraordinario grupo de iglesias y identificaciones civiles que hacen de Cuellar la villa del Mudéjar. Todo ello encontró amplia difusión en la edición 2017 de las Edades del Hombre, que bajo el título Reconciliare tuvo a Cuellar como protagonista. Esta villa, bien comunicada por la Autovía de Pinares, junto a las muchas riquezas ya citadas, ofrece al visitante un magnífico entorno de gran valor equeológico y paisajístico y permite disfrutar de una magnífica gastronomía. Concluyo. Los festejos taurinos populares forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestro patrimonio y contribuyen a preservar nuestras tradiciones. Y como el presidente Herrera expresó en la primera edición de este premio, quiero manifestar nuestro deseo de que nuestras gentes sigan compartiendo con el toro sus festejos más ancestrales. Que sigan vigentes esos encuentros vitales y apasionantes para rendir culto al toro a través de celebraciones enraizadas en nuestra historia y en nuestra cultura. Y que sigan siendo capaces de proyectarse hacia el futuro. Muchas gracias.